Ok, escúchame Estoy buscando desde ahora tu cara en la party Estoy como cuando a Bob se le fue Ari Quiero darte, quiero darte No recuerdas que juntitos éramos la magia Mi salud emocional ahora está traje Quiero darte Quiero darte encima de mí Como cuando, baby Mojadita bailaba Enamóra de mí Tengo otra y no me gusta No te cambiaste Pienso en vos pa' que con ella me pueda poner Pa' que ilusiona a otro y yo a otra Si yo soy tu postro y vos sos mi postra Si yo soy tu loco y vos sos mi loca Si yo soy tu coco y tú eres mi coca Da, 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 dame un beso pa' que mi corazón no se escape Lo que siento no me pide que lo tope Estoy ansioso, baby Por verte loquita y horny Late mi corazón aunque está fuera de combate Cuando te fuiste ma' dejaste un jaque de mate Estoy ansioso, baby Por verte loquita y horny Estoy buscando desde ahora tu cara en la party Estoy como cuando a Bob se le fue Ari Quiero verte Quiero verte No recuerdas que juntitos éramos la Mike Mi salud emocional ahora está traje Quiero verte Quiero verte encima de mí Como cuando, baby Como cuando, baby Mojadita bailaba Enamora de mí Tengo otra y no me gusta No te cambiaste Pienso en vos pa' que con ella me pueda poner Esto ya no está, no te olvido Aunque fume Mari Me dijeron que ayudaba pero sigo trágica Quiero verte Mientras que me concho el amore Ya rebolito esta pared Buscándota